Cambiemos, ahora hablemos de los habitantes del municipio de Tizapán, en Zaragoza, allá en el Estado de México. Ellos denunciaron que las autoridades no están haciendo lo suficiente para erradicar la inseguridad. Ante los altos índices delictivos, los pobladores exigieron la salida de la presidenta municipal. Mientras que las autoridades de Tizapán, de Zaragoza, aseguran que han disminuido los índices de delincuencia, los habitantes ahora viven con miedo con los constantes asaltos. La verdad, porque hay mucha delincuencia donde quiera, a donde quiera, aquí en las paradas, donde quiera, a cualquier hora del día, aquí en el puente, donde quiera, hay mucha delincuencia a cualquier hora del día. Incluso, ahora tienen que salir solo con lo indispensable y con algo para darle al asaltante. Y entre las medidas más comunes está el traer dos celulares, un celular que es para el asaltante y un celular que es el tuyo. Pues, ¿qué hago? Llevar nada más lo más indispensable para los pasajes, eso es todo lo que podemos hacer para no cargar de más. Y cuando hay que hacer un pago, pues ir con mucho temor a hacer un pago a cualquier tienda o eso. Afirman que a cualquier hora son víctimas de delincuencia. Esta avenida, y que es muy importante, el Boulevard Ignacio Zaragoza, en los últimos meses, de enero para acá aproximadamente, los índices de violencia han incrementado los asaltos al transporte público. Las colonias más peligrosas son Hogares, 5 de mayo, 1 de septiembre y Pedregal.